Apple sigue en pie con sus planes de convertirse en una plataforma de entretenimiento y para ello acaban de reclutar al actor Jason Momoa para protagonizar su nueva serie llamada SII. El creador de la serie Peaky Blinders. Stephen Knight y el director de Unger Games, Francis Lawrence, se encuentran detrás del nuevo proyecto que metería de lleno a la compañía de Cupertino en el competido mercado, dio a conocer un reportaje de la revista Variety. Apple ordenó producir entre 8 y 10 episodios para una primera temporada, sin embargo, aún no hay una fecha tentativa para el estreno de la producción. Gracias por ver el video.